Hoy David y Marías, a los cuales como a todos los niños les encanta ese musical, se encuentran aquí para interpretar con sus voces en menuda noche su tema principal. Allí están ya en el escenario. ¡Adelante! Soy una canción que hace suspirar y abre el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los ojos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiembla de mojo, bella y bestiazón. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes aceptar tu elección final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!